Rap de barrios bajos, Jericó, Grudel Boy, DLT, República Dominicana, Ecuador, What up? Rap de calle, rap de carcelero, rap de bajo mundo Siempre hay un difunto menor en el punto Falta educación, unión, que le pasa al mundo Rap de calle, rap de carcelero, rap de bajo mundo Siempre hay un difunto menor en el punto Falta educación, unión, que le pasa al mundo Rap de calle, rap de callejero, directo desde el guero Dedicado pa'l carcelero, donde hay que sobrevivir O defunden el cerebro, ya que afuera es lo mismo en la jungla de cemento La violencia sigue a diario, malas matanzas no existe en calendario Raperos por predicar la verdad encarcelados Por policías maltratados no nos dejan expresar Y eventos clapsurados, textos censurados Poetas encerrados, poemas olvidados Poesía de la calle, por el gipo luchando Dejando en alto a mi bandera, sigo sonando Líricas, sudando, métricas sumando Rosas concisas, desayunando 593, fronteras cruzando Original Ruth, hoy rap de barrios bajos Ecuatoriano y dominicano, alza tu mano Uniendo dos raíces, reventando bajos Rap de calle, rap de carcelero, rap de bajo mundo Siempre hay un difunto menor en el punto Falta educación, unión, ¿qué le pasa al mundo? Rap de calle, rap de carcelero, rap de bajo mundo Siempre hay un difunto menor en el punto Falta educación, unión, ¿qué le pasa al mundo? No progresan, solo le interesa la vida ajena No pueden con la suya y después se quejan Lo pongo a prueba, a mitad se quedan Un palo de fofro queman la manzana entera Y que vieja escuela, cántale a tu abuela Escucha callejera, repete quien te lleve en clocha Pon primera, que te espero parqueado Al final de la experiencia y si llega tarde no Te dejo de la herencia, no promuevo droga ni violencia No quiero decir que te quede en pobreza Tal vez busques riqueza, la muerte se atraviesa Es cuestión de piezas que le faltan al lompecabeza Escucha, trabaje en baja, que la vida es un juego de baraja A veces se pierde y a veces se gana Lamentable mi pana, que tenga que hacer cosas claras Para llevar el desayuno en la mañana, yeah Rap de calle, rap de carcelero, rap de bajo mundo Siempre hay un difunto menor en el punto Falta educación, unión, ¿qué le pasa al mundo? Rap de calle, rap de carcelero, rap de bajo mundo Siempre hay un difunto menor en el punto Falta educación, unión, ¿qué le pasa al mundo? Rudel Brown, Jericho, a.k.a. Drew PD Ellos corren, vuelan y se teletransportan